Música Cheo Rodrigo en el micrófono que dice Estambul ya no es la de antes Es una ciudad nueva y marcha pagante Llena de lindas y de comerciantes Cuando yo estoy en el camino yo no lo puedo evitar Me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad Porque mi ciudad aquí vacila con nuestra herida Con nuestra gente chévere que llevo aquí Aquí en mi corazón yo grito con ilusión Me sale desde el corazón que en este amor Yo me quedo, quizás tuyo, yo no me quedo, me, 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 me quedo Me he visto un pago, me quedo listo un pago Yo me quedo, quizás tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!